Seguimos aquí en Vivencias de Fe contigo, muy alegres, muy contentos porque hay esperanza cuando los jóvenes quieren apostar no a la vida más fácil, no al camino más suave, no a lo que hacen todo el mundo. Jóvenes normales con problemas, con alegrías, con fortalezas, con debilidades, pero que quieren apostar a hacerlo bien, inténtalo. Yo sé que a ti Dios te ha estado hablando aquí con el testimonio de Ramón Peralta, joven, Ramón Alcántara, caramba, don Ramón o don Dani, me caliento con el papá. Aquí está Ramón Alcántara y tú estás emocionado o emocionado, jóvenes que nos encanta ver la acción de Dios, son jóvenes que lo quieren hacer diferente. Ya desde el bachillerato saliendo, quizás con valores firmes. Tú hablabas del cambio definitivamente y así mismo se ha inspirado tu promoción que quieren un cambio y los cambios a veces se producen en pequeño. Todo gran cambio comienza con algo pequeño, pero el Señor además de que te ha regalado una familia, quiero darle muchas bendiciones a tu madre y muchas bendiciones a tu padre que los ha dejado a ustedes ir descubriendo, convirtiéndose en un hombre diferente a él, pero ha estado ahí presente tu papá. ¿Qué cualidades tú admiras de tu padre? Muchos jóvenes hoy tienen rebeldías o tienen problemas porque le ha faltado la figura de un papá. Aquí en República Dominicana hay muchísimos hogares monoparentales donde mujeres solas echan el pleito y levantan hijos y hay padres ausentes. O padres presentes pero que están viviendo en su propio guión y son helicópteros que dan vueltas alrededor de los hijos pero no lo tocan. Entonces yo quiero resaltar la labor de un papá en la vida de los hijos. ¿Qué aprendes tú de Don Ramón o de Dani, como le dicen sus seres queridos, con lo que tú quieras crecer, imitarlo o reproducir? Bueno, mira, de mi papá son muchas cosas las que yo tengo, tanto para admirar como para aprender de ellas. Yo de verdad que le doy muchísimas gracias a Dios porque mi papá nunca se ha apartado de nosotros, siempre, siempre se ha ocupado. Y yo entiendo así, hay veces que yo me pongo a analizar y yo digo, ¿qué sería de mí si yo no me hubiese criado con mi papá? Y si yo no me hubiese criado con mi papá, yo de verdad que ni sé que sería de mí. Y muchas cosas que yo tengo que resaltar de él son todos los valores que él tiene. Es una persona muy estricta, muy seria. Hay como una balanza entre ellos. ¿Qué ha exigido, Don Dani? ¿Don Dani te ha exigido? Ay, que sí ha exigido. Sí, claro que sí. Y quiero resaltar eso porque a veces estamos en una cultura apoyadora donde cada quien haga lo que quiera y a quien no se le exige no se le da. Porque quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Hay que exigir. Sí. Eso que tú dices también no es solo eso de que si él me exige, sino de que también si yo lo escucho. Porque hay muchos hijos que a pesar de que su papá, oye, puede que lo corrijan, lo corrían de toda la manera, hasta correazo o lo que sea, no escuchan. Y lo fundamental en eso es tú poder escuchar a tu papá. Yo entiendo que tu papá quiere lo mejor para ti. Si tu papá está ahí contigo es porque él quiere lo mejor para ti. Y yo siempre escucho a mi papá. Y siempre que él me dé un consejo, siempre que él me dice, mira mi hijo, por ahí no porque por aquí te va mejor. Yo siempre lo escucho y de verdad que es algo que me ha servido mucho para mi vida y que me va a seguir sirviendo para el futuro. Y que te va a seguir sirviendo. ¿En qué momento, Ramón, esa formación de tu padre, ese amor y ternura de tu madre, doña Carla, el ejemplo de tus hermanos y esa fe que te han enseñado en el colegio Loyola, tus padres como creyentes y enseñándote a amar la Eucaristía, has tenido que agarrar todo eso para no sumergirte? ¿Qué momentos de dolor te han visitado donde la vida te tira al suelo y donde a veces, porque yo sé que hay jóvenes que nos están escuchando en este momento, que quizás están pasando, o adultos, un momento difícil. ¿En qué momento te has sentido tirado en el suelo en que sin la acción de Dios esas lágrimas no se hubieran secado o no hubieras tenido ánimo de seguir adelante? Bien, mira, algo que pasa conmigo es que yo soy una persona, por lo general, yo suelo dar consejos a muchas personas, muchos compañeros, hasta personas que no conozco y las acabo de conocer. Cosa que me pone el Señor en el corazón en ese momento. Y así como te digo, yo suelo ser una persona muy cerrada y uno de esos momentos en los cuales me sumergí, uno de esos momentos que fueron muy difíciles para mí, fue el momento en el que falleció mi abuelo, que reciente a eso, también mi abuela sufrió de un preinfarto. Y ella estuvo muy mal, nosotros llegamos a pensar que se nos iba a ir en ese momento. Y yo me recuerdo que cuando yo llegué del colegio, que yo veo que mi papá está en el comedor y como que hay una cosa, un meneo raro, que me informan que fue que a mi abuela la noche anterior le había dado un preinfarto. Fue un momento como que de choque para mí, porque sinceramente yo pensé que él iba a perder y lo único que me quedó fue entrar a mi cuarto y empezar a llorar. Y yo me acuerdo que yo me arrodillé, me arrodillé en la orilla de la cama y yo así, yo nada más como que tenía una impotencia tan grande adentro de mí. Era un momento también en el que muchas personas se habían alejado de mí. Y entonces yo... Te sentías impotente. Sí, muy impotente, muy impotente, de verdad que sí. Y yo le decía al Señor, óyeme, ¿por qué tú me estás haciendo esto a mí? Y hablando de una forma fuerte, como que estaba teniendo una lucha realmente, tanto conmigo mismo como con el Señor. Y para que tú veas que Dios sí existe. Para esas personas que dicen que no, para que tú vas a conocer las cosas. Y como el Señor nunca nos abandona. En ese mismo momento que yo estaba dando gritos, que yo estaba peleando con el Señor, me enviaron un mensaje, una compañera mía de la comunidad, me envió un mensaje que de una oración que decía detalladamente lo que a mí me estaba pasando y lo que el Señor me estaba diciendo que yo tenía que dejar de hacer. La oración se llama, Jesús, yo confío en ti. Y cuando ella me envía esa oración, yo le digo como que, ¿por qué tú me la mandaste? ¿Cuál fue el motivo? Ella me dijo, no, yo estaba tapando un rosario y vino con esa oración y entonces yo te la mandé. Y esa oración me calmó tanto porque decía como que, el Señor me estaba diciendo, déjame trabajar, yo sé lo que yo estoy haciendo. No sea como el paciente que ataca tanto al médico para que trabaje y no lo deja hacer su trabajo. Y ahí yo comprendí, ahí yo me calmé. Oye, fue como que, fue un momento en el que yo estaba allá arriba de la impotencia y Él mismo me bajó. Fue una lección de vida. Sentir esa paz de Dios que en momentos difíciles van en pruebas siempre está. Y también hay personas porque la fe, además de la familia, Dios también utiliza instrumentos. Y hay personas que Dios ha utilizado para ti. Y ahí, por ahí me sopró un pajarito y hay como un retiro también que Dios te regaló, que marcó una diferencia en ti. Cuéntanos, porque a veces hay, quizás hay jóvenes que te están escuchando o adultos que dicen, pero yo quisiera tener esa fe como Ramón o hablar del Señor como si fuéramos al cine juntos. Porque tú hablas del Señor como que ustedes van al cine. Entonces, y cómo uno se va encontrando. Hay gente que quiere saber de Dios, como cuéntame de ese retiro, cuéntanos de esas personas importantes en tu vida de fe. Bueno, como yo te dije, yo desde pequeño siempre he ido a la Eucaristía, siempre le oraba al Señor. Pero yo empecé a practicar, o sea, con el corazón, a partir de ese momento en el que un compañero de nosotros, Carlos Jesús Bobea, él nos invitó a mí y a mi hermano, a Carlos, a un retiro que se llama Felipe, en la Iglesia Sumi y Eterno Sacerdote. Nosotros fuimos al retiro y el primer día yo salí de ahí dando gritos. Yo nada más me acuerdo que hubo una de las muchachas de la comunidad que me abrazó, como que ella sentía lo que yo estaba sintiendo, porque el encuentro, y yo no salí llorando, dije por mi problema, por mi impotencia, por la cosa que estaba pasando. Fue que el amor del Señor se manifestó tan grande en mi corazón en ese día, que no quedaba de otra que simplemente arrojar lágrimas al suelo. Y como te dije así, es una vivencia única, se la recomiendo a cualquiera. El amor del Señor se derramó tan grande en mi corazón que no queda de otra, como él lo dice, que derramar lágrimas al suelo. No te muevas porque seguimos hablando en vivencia de fe de esa actuación, del don que tú quieres, cómo te proyectas y de esas figuras de cómo alimentar la fe siendo joven. Así que sigue con nosotros. Yo veía como la gente que estaba comiendo dejaba la mitad del hamburgues y se lo daba a ella. Y eso era algo que como que a mí me chocaba. Es mi deseo y si Dios lo permite, así será. Es yo irme ya cuando me gradúe a los Estados Unidos a estudiar actuación, si Dios lo permite.